La noche lo envuelve todo cuando, bajo la ojiva de San Lorenzo, el momento de la muerte de Dios hecho hombre, es exaltado. La estética fúnebre del cortejo doliente sobrecoge los corazones y trae a la mente ecos lejanos de Valdés Leal, de jeroglíficos y de munidores, mientras las campanas doblan con pertinaz insistencia, sobrecogiendo los corazones y lanzando su lamento lastimero al aire. En nuestro interior, como aldabonazos certeros, resuenan ecos barrocos de Mañara, Sig Transit Gloria Mundi, Mors Morten Superavit, Kiries y Latines de arrepentimiento entre nubes de incienso, Miserere mei Domine, Misecundum Magna, Misericordia Antuam. Él, el Cristo, todavía imponente y poderoso entre tinieblas, nos recuerda el triunfo de la vida sobre la muerte. Sí, ya sé que cuesta trabajo creerlo en momentos duros como los que nos ha tocado vivir. Cuesta ver la luz y parece que vivimos en una noche ininterrumpida aunque continúe saliendo el sol, aunque amanezca y la luz parezca que nos ilumina. Los cofrades que somos, debemos serlo cristianos, sabemos perfectamente dónde y quién es la luz con mayúscula, pese a esta enfermedad del coronavirus, de otras igual de mortales y graves, también de las enfermedades de nuestras almas. Estas que sólo pueden encontrar remedio en aquel que vino a salvarnos y que adoramos ahora muerto en la cruz. Señor de las ánimas en remedio, libra las almas de los fieles difuntos, líbralas de las penas del infierno y del habernos sin fondo. Líbralas de las garras del maligno para que no sean confundidas en los abismos ni precipitadas en las tinieblas. Remedio de ánimas, farol que nunca se apaga en las tinieblas del alma, lámpara que da aslumbre elevando hasta la cumbre, la dignidad del ser humano hundida por el pecado. Y tras él, cubierta, embriagada como si quisieran anestesiarla ante tanto dolor, con esas intensas y profundas nubes de incienso, la Virgen no encuentra consuelo para sus tristezas.